Con la compañera que estuvo aquí en una reunión, que es que una cosa es que peatonalicemos, por ejemplo, la calle Doctor Barrios en Quindí, que alguien vaya con unas bolsas a entrar, que no, que la calle San José eso está abierto y la calle Felipe II igual, ahí no hay ningún pivote, ningún volardo. Cuando esto cala en la mentalidad del vecino, el vecino acaba respetándolo. O sea, puede ser que haya algún desalmado. Bueno, pues eso estará en las cámaras, que apoyaremos y reforzaremos. Vamos a intentar ser breve en las contestaciones, tanto del delegado respecto al alcalde, porque hay varias palabras heridas y que caen entre el gabinete. ¿Cuándo? Sí, discúlpame, cuelos, que me tengo que ir. Claro. A ver, nosotros estamos prácticamente de acuerdo en casi todos los puntos. Desde la avenida no lo vemos del todo claro, pero reconocemos los esfuerzos del delegado. Lo que creo que ha fallado también son las formas, bueno, más que las formas, las prisas, porque tenemos previsto unas obras de Macesa, que me gustaría saber cuándo se van a realizar en el parque y la plaza. Se lo contestó, primero la obra de Macesa, y más brevemente la obra de Macesa. Tienen que empezar primero lo que se llaman las aguas abajo, es decir, hasta que no se haga la conexión, que pase la autovía, pase el parque de los Pitufo, calle Lepanto, Rodríguez Marín, no llegaremos hasta el parque. Estamos hablando de año y medio, dos años. Lo que sí es verdad, que lo que sí había, y en ese sentido lo hemos hablado con el subinspector, tanto el delegado como yo, era que al parque había que darle una solución. Aquí hemos tenido reuniones en el Consejo de Participación Ciudadana, políticamente han habido también movilizaciones, porque los vecinos del parque estamos hablando de que aguantan mucho ruido y demás. ¿Qué intentamos competernizar aquello? Quitar lo que es el tráfico rodado. O es que la contaminación del tráfico rodado no te da ruido. No da ruido. Espero que lo haya contestado Juanma. Luis, y ahora te lo digo a ti Manolo. ¿Vale? Gracias. ¿Vale? Entonces Lo que no puede ser Es vender humo o vender gratis O sea Yo me reúno con él Porque las condiciones del pliego Así lo decía, ¿vale? Y nunca se ha llevado a cabo Porque él no ha querido Entonces a mí no me vale ahora los comentarios Que están llegando de que yo estoy haciendo un uso De aquella manera Yo hago el uso Primero hago el uso que dicen los pliegos Lo segundo Si yo llevo a un acuerdo con la asociación de comerciantes con Marcos Y no lo llevo a cabo, su culpa es Y lo tercero Allí están los médicos Porque me han dicho que deben de estar los médicos No, pero No, pero bueno Son tres patas Sí, pero son tres patas He hablado de Marcos Sí, pero he hablado de Marcos Pero también he hablado de otras dos patas Con lo cual, vale No hablo de la asociación de comerciantes Que ya lo he dicho, ¿vale? Pero las otras dos patas Yo tengo allí los médicos Porque me han dicho que hay que tener los médicos Yo tenía el parking abierto Y lo tuve que cerrar en la rotación Es absurdo Que se te quiera vender de otra manera Perfecto Que ahora habrá unos pliegos Y se la lleve a otra empresa También estoy de acuerdo No, bueno Lo tengo seguro Lo tengo seguro ¿Vale? Y referente a una idea Alonso Levanta el parque El parque, perdón El parque de Félix Rodríguez de la Fuente ¿No? Y el de la... No, no sople Eso que lo haga una empresa privada Hay una concesión de 60, 70 ¿Qué? Se hace en Avenida de Roma Se hace en Paseo Colón Y mira, Fernando Fernando Yo si quiere Yo si quiere Me apunto al carro Yo invierto Con tu apoyo yo invierto Y monto 300 plazas Que tengo el estudio hecho Entonces No Yo lo único que pido De no hablar por hablar Es lo único que pido Porque me concentra a mí Y me voy corriendo Que tengo que ir recolando A todos los niños Pero Pero Ya se la he pasado Ya se la estoy pasando Pero Referente Al parking del teatro Que yo tuve que cerrar el parking Porque me dijeron Que me dieran a los médicos Y yo llegué a un acuerdo con Marco Y no lo he cumplido Entonces Es muy fácil Todo esto Y se Y se tiene que saber ¿Vale? ¿Había un tema de la palabra Manolo? Manolo Generosidad Para los milos válidos Por favor Plata milos válidos Plata milos válidos Generosidad Estaba peleándonos Para poder aparcar O no poder aparcar Nos da la vuelta Y tiene que irse Que por un lado Y por otro También Otro tema es La silla electrónica El subir La acera Que en muchos sitios Hay que bajarse De la silla Ayúdame A llevarla Estas cosas Por favor Que seamos generosos También en ese punto Gracias Miguel ¿Alguna palabra más? ¿Qué es esto de Manolo? Manolo Gracias Miguel Paso con adecuar El municipio Y hacerlo en pleno Que es la promoción Que presentamos Sabéis que esto está trayendo tela Esto está dándolo más grande Aquí estamos de reuniones Que nos llevamos más tiempo aquí Que en los trabajos propios O que en nuestra casa Desde el primer momento Vox Quiero que ustedes sepan Que la postura es la misma La misma Que hasta el día de hoy Sigo con la misma postura El grupo sigue con la misma postura Me refiero A que San Juan Hay que hacerlo Que el plan de movilidad Es muy ambicioso Pero creemos Que puede ser muy positivo Lo único que pasa Que si es verdad Que hay cosas que nos chirrían Y estamos discutiendo Actualmente en mesa ¿Qué pasa con las mesas? A ver Nosotros no somos No somos partidos opositores Somos la oposición Pero no nos oponemos A que haya que hacer algún cambio Hay que hacerlo ¿Vale? Nosotros siempre vemos Favorable la peatonalización Que hasta este momento Se está haciendo Cuidado Y como ha reconocido El señor Alcarde Y como ha reconocido Alonso Quizás los tiempos No se han marcado bien Porque el señor Alcarde Acaba de decir Que ¿Por qué no se habla De los aparcamientos? Pues porque no hemos empezado Porque deberíamos haber empezado Con los aparcamientos Y a lo mejor Si primero dotamos A la ciudadanía De aparcamientos Después peatonalizamos Y ya no se levanta La polémica tan grande Con los aparcamientos Yo esto Se lo he trasladado Varias veces Y Alonso ha sido muy receptivo Bueno A ver Errar es de humano El que no se equivoca Es el que no hace nada Entonces por esa parte Yo creo que ya lo hemos discutido Bastante, bastante Mesa Si es verdad Que nosotros hemos traído A las mesas de trabajo Que hasta el día Hemos tenido una o dos ¿No? Ya se me va un poco O tres Ya se me va un poco La tercera creo Que no se ha Hemos traído Un técnico En emergencia sanitaria Que traía un informe Que era un poco controvertido Bueno Antonio también lo es Es nuestro técnico municipal Tanto en cuanto Hay una ambulancia En San Juan de Nafrachín Servicio de ambulancia En emergencia sanitaria Perdonadme que hablo de cabeza Que nos tiene que llegar Desde las ocho de la mañana Hasta las tres de la tarde Nos tiene que llegar de Mairena Entonces el corte De un carril En la avenida de Mairena No lo ve lógico No lo ve en tiempo En medición También ha postillado bien El técnico municipal Antonio Que sí Que los volardos Eso Tienen su tiempo Es simplemente Para que la gente Se acostumbre Y después desaparecen O sea Un vehículo de emergencia Puede entrar en la plaza Eso está previsto Desde primera hora A lo mejor Lo teníamos que haber repetido Más veces Pero si es verdad Que nosotros somos Contrario a Todavía somos contrarios Y siento decirlo No somos opositores Pero somos la oposición Somos contrarios A que se suprima Un carril En esa avenida ¿Vale? Así lo demuestra El informe Que hemos presentado Del técnico sanitario Que se molestó En sobre todo En saber Que esa ambulancia Específica Que trabaja para Ictus E infartos Desde las 9 de la mañana En este pueblo Hasta las 3 Viene de Mairena No la tenemos En el ambulatorio Ni la vamos a tener Con la inauguración Del ambulatorio nuevo Es una cosa Que deberíamos de mirar Muy mucho El consorcio de transporte También aplica Sus historias También hemos presentado Un informe alternativo Que este ayuntamiento Debía de conocer Porque estaba presentado Por registro Es un informe De un arquitecto municipal De otro pueblo Es otro punto de vista Pero si es verdad Que es igual de ambicioso Incluso más Que puede ser El que se ha presentado Bueno Nosotros lo hemos aportado Yo creo que los técnicos Ahí ya los políticos Nos retiramos Y son los que tienen que Y también traemos Otro informe Que ese no lo hemos llegado A sacar Porque yo creo Que con Antonio Vamos más que sobrado Que es digamos En el sentido de las calles Cómo cambiar el sentido De las calles Para darnos conexión En el interior del pueblo Que estemos muy bien conectados Por el interior del pueblo Pero también Tenemos que Procurar Como bien dice el alcalde Que no Que no seamos La autopista De la Jarafe Para evitar la autopista O sea Se nos mete todo el tráfico Por el centro del pueblo Pensamos que eso Quizás haya que regularlo De otra manera Que no Cortando la calle Lo que quiero Que les quede claro Es que Vox Mantiene la postura La misma Que cuando empezó esto Que a día de hoy ¿Vale? Es la misma postura Tenemos cambios Tenemos que hacer cosas San Juan se lo merece Y el que El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente O sea Y ya creo que Hemos dormido bastante En San Juan de la Paracha Lo que sí Que de cualquier manera No se pueden hacer Y por terminar Cuidadito Que ahora estamos en eso Con obras mayores Y obras menores Empezamos con una obra menor Que casi estamos rozando La obra mayor Y las formas también Son importantes No lo hemos hecho bien En tiempo Y quizás nos estemos Complicando un poco En las formas Y hasta ahí La aportación Que os puedo hacer Si es verdad Que todos estamos trabajando Bastante en esto Porque queremos Que es un proyecto de futuro Muchísimas gracias Gracias Manolo Y lo decías tú mismo Esto es una cuestión De criterios Es una cuestión De criterios Pero cuando tú Hablas de criterios Manolo Me hablas De primero aparcamiento Para el coche Y después el peatón Cuestión de criterios Para mí primero Está el peatón Y el ciudadano Y después está el coche Cuestión de criterios Lo has dicho tú Que primero Perdón Haga usted primero Los aparcamientos Y después el peatón Y después el peatón Lo dice ¿Por qué? Es cuestión de criterios Manuel Que no te estoy criticando Es cuestión de criterios También Es decir Mire usted Que una ambulancia Que va a entrar en el parque A lo mejor Llega ante una ambulancia En una zona peatonal Que era una zona saturada Donde habían colas Mal aparcados Y demás Es decir Cuestión de criterios De los Tens Bueno Yo los informes técnicos Vamos a ver Pero Manuel Que no vamos a discutir esto Ni mucho menos Yo tengo un informe técnico Que es de mi subinspector Del que lleva Veintitantos años Trabajando en San Juan Danalfarache Treinta y cinco años Como experiencia En lo que es la policía local De Sevilla Y de San Juan Danalfarache Que no estamos nosotros En la verdad absoluta Seguramente Lo que estamos diciendo Que queremos Debatirlo Y hablarlo Lo que está planteando El delegado Es decir Que esto no está cerrado Que esto no está cerrado Aportaciones Luis ha hecho una aportación Que a uno le podrá parecer Una barbaridad Es decir Hagamos plantas Para abajo De aparcamiento En una zona Que al final Bueno pues cuando digamos Hacer plantas De aparcamiento Y abajo Pues mira Imagínense ustedes Los vecinos De la plaza De la constitución De Ferri Rodríguez De la fuente Eso hay sitio Donde técnicamente Se puede Pero ese vecino Seguramente no le gustaría Que le tocáramos Su suelo Que se puede barajar Todo se puede valorar Lo podemos ver Pero cuando son cuestiones De criterio Yo siempre me voy a basar En lo que me digan Mis técnicos Y para mí Mi técnico En esta materia Es mi subinspector Yo tengo dudas Manolo Claro Claro Yo tengo dudas También Es decir Cuando uno Peatonaliza Cambia de dirección Siempre Te crean Las incertidumbres Oye Esto cómo se va a aceptar Cómo va a ser Cuidado No quiero No quiero Molestar a nadie Aquí nadie se levanta Por la mañana Diciendo A ver de qué manera Molesto al comerciante Molesto al vecino O molesto Al pueblo de al lado Ni mucho menos No Manolo Por eso lo que estamos diciendo Es que estamos En un momento Y tú lo has dicho También que estás Totalmente de acuerdo Con la peatonalización De la calle Santander Desde el minuto uno Y ahora me dicen Pero cuándo se va a hacer La obra de Macesa Pues mire usted Cuando se haga Que cuánto ha costado Mire usted Pues ahí va a aparecer En la factura Que había que hacerlo O no había que hacerlo Pues yo creo Que había que hacerlo Porque es una demanda Histórica Histórica De los colectivos De aquella zona Diferente es Si ya entramos En materias políticas Que todo se puede utilizar Todo se puede cambiar Los mensajes son a media Eso Lo que yo puedo decir Es que Soy respetuoso Con las personas Que se han manifestado Con la asociación De comerciantes Con los colectivos Que se han manifestado Es lo único que me queda Pero también tengo Una obligación Que es Y tú lo has dicho Al final Tenemos que ser un poquito Arriesgados Y darle cambio Porque si no Es que seguimos Con el mismo problema Eterno Que tenemos En este municipio Que se llama La movilidad Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema que tenemos Manolo Y eso es lo que tenemos Que intentar Y si no lo dudo Y seguramente Y seguramente Joaquín O Arca O Pepa Que vive en Guadalajara O Juan Antonio O cualquiera de los que estamos aquí Pues podemos tener Una opinión Diferente Y ya he dicho ya La mea culpa A partir de ahí Ideas 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 Para solucionar este problema Que es la movilidad en San Juan Que no podemos salir Y encontrarnos colas Como nos encontramos Y además no es de tu vecino de al lado Ni del tuyo María José Ni del tuyo Ana Es de gente Que buscan Cruzar San Juan Para atajar A llegar a Sevilla Claro que yo quiero Que vengan a comprar a San Juan Faltaría más Si mientras mejor Le vaya al comercio Mejor nos va a la economía De San Juan Y se crea empleo Y son Y son comercios Algunos de ellos Centenarios Pues claro Manolo Pero Si a mi me dicen Usted ha llegado Se ha levantado una mañana Y ya va a destruir 40 plazas de aparcamiento No, contémoslo todo Contémoslo todo ¿Vale? Y seamos justos Contemos Que en la avenida de Mairena Se crean Delegados 35, 40 En la avenida de Mairena Si la ponemos En un solo sentido Creamos 30 plazas de aparcamiento Ahora El debate no está en las 30 plazas de aparcamiento Es Si conviene o no conviene Darle el sentido único A la avenida de Mairena Abierto estamos Todos Abierto estamos Pero queremos debatir Si yo no tengo miedo A las manifestaciones Si Ya con 15 Con 14 Con 16 años Ya iba a manifestaciones Y soy el Alcalde más respetuoso Más respetuoso Con cualquier colectivo Con cualquier asociación Con cualquier vecino Que se quiera manifestar Pero también quiero Escuchar la opinión Y quiero que aporte Quiero que aporte Y está hablando El delegado Y el subinspector Que es un proceso abierto Participativo Que no vamos a correr Que no vamos a correr Yo estoy seguro Que de aquí Vamos a darle dos o tres meses La gente se va a alegrar De la actuación Que estamos haciendo En la plaza de la constitución Y en Fili Rodríguez de la Fuente Estoy seguro Que los que viven allí Que los que le hemos quitado tráfico Porque allí suena muchísimo A cualquier hora El tráfico La convivencia El riesgo de pasar la calle Estoy seguro Puede cerrar la reunión Delegado Muchas gracias Señor alcalde Sin haber ninguna duda más Pues Estamos por concluido El tema de movilidad Te agradecemos Y esperamos Que nos demos Ideas El correo De la policía Está totalmente A vuestra disposición El email Para que hagan Llegar propuestas O por registro En el propio ayuntamiento Muchas gracias Gracias a vosotros Que hemos echado Dos horas Eh